De verdad, es que carro deportivo conseguí, lo neta, lo manchas Le vuelo al pinche Raymer, a ver qué está haciendo ¿Bueno? ¿Qué onda, güey? ¿Qué pedo? ¿Contigo, güey? ¿Bueno, Raymer? ¿Qué onda, güey? ¿Qué gusto con ayudarte, güey? ¿Qué? Platícame, ¿dónde te agarró la cuarentena, güey? ¿Eh? ¿Todo está bien? ¿Dónde andas, París, Francia, Italia? ¿Dónde andas, güey? No, pues fíjate que me agarró acá la cuarentena en el triángulo de las Bermudas Y no, la neta, qué perro que tengo feria Porque pues ya me quedé de vacaciones, güey, bien perro aquí en mi pinche yate, güey ¡Ah, qué perro, güey! ¡No manes! ¡La neta! ¡No manches! ¿Y tú qué onda? No, qué buena onda, güey No, pues, ¿sabes? Yo aquí aproveché la cuarentena también para comprarme un pinche carro deportivo Bien perro, 500 caballos de fuerza, es blanco, perlino ¡Jala bien perro, la neta, güey! Qué bueno que pasó esto del coronavirus, de este pinche virus porque no tenía tiempo para comprarme un vehículo como este, güey ¡Oh, comprese un pinche carro deportivo! ¡Oh, no manches! ¡Apoco! ¡Qué perro, güey! Ojalá, Dios mío, que estos me den jale Parece que tienen dinero, ojalá me puedan ayudar con algo Yo les corto el zacate, voy a empezar aquí Sí, güey, así te digo Oh, espera, güey, te hablo un ratito, güey Porque hay aquí un naco, se ve, la legua se ve que es un naco que no está respetando la cuarentena Ok, güey, hablo un ratito, güey, hablo un ratito Yo aquí estoy en mi cherracho de vacaciones Digo, este, cuarentena, pero como sabes, descansando Pero, le voy a echar a la policía, espérame aquí, güey Vale, güey, bye Bye, güey ¡Ey! ¿Qué será, voy a llevarme el alcohol? Hola Buenas tardes ¿Qué ando, qué ando, qué ando por aquí, oiga? Hola, hola, buenas tardes, jefecito ¿Qué necesiten? ¿Qué les puedo ayudar? Lo que pasa es que ando aquí afuera, ando un poquito en necesidad con esto del coronavirus Y, pues, para no andar, pues, pidiendo regalado, ¿verdad? Yo ya he estado aquí cortándole poquito la yarda a los vecinos Y me dan 20, 30 dólares ¿Tiene escuchado usted, naco? ¿Eh? Estamos en cuarentena Pues pensé en pasar por aquí y cortarle todos sus sacatos Que usted sienta, o darme, jefe, porque la verdad, pues, me quedé sin jale No, nadie puede salir, por eso me protegí esto Porque te ves tan naco que has de tener ese pinche virus Nadie puede salir de su casa Ve, regrésate a tu casa No ocupo que me cortes el chacacate, naco No, no, pero espérese, jefe No, no me aviente cloro, jefe No me, no me aviente nada Yo estoy sano Estoy sanito ¿Qué? ¿No has visto las noticias? Vóltate para allá a los cinco, naco Vas a enfermar Vas a pegar un pinche virus Lo que pasa, jefe, que yo no puedo darme el lujo de quedarme en casa Yo era mesero y cerraron, jefe Cerraron donde yo trabajaba Soy de San Luis Potosí, jefe Oye, tengo cinco millones de seguidores en mi Instagram Y todos los artistas estamos diciendo Quédense en casa Es ley del gobierno ¿Qué me entiendes? ¿Taco? No, jefe, no, oye Sí entiendo Sí entiendo eso de quedarse en casa Pero es que Si yo no puedo darme ese lujo Cerraron donde trabajaba Si yo no salgo a buscar la papa o algo No vamos a comer, jefe Ya dejé usted la renta No vamos a comer ¿Sabes qué, naco? En este momento te largas O te echo la chota La lepa Que te vengas a la migre Te largas ya, ¿ok? No, 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 jefe No, 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 no Se preocupe No, 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 no Llame a nadie No, 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 este Ay, disculpe la molestia que le vine a causar Ya voy a ir allá a buscar trabajito por ahí Pero no, no No le llame A mí no me interesa que me vengas a limpiar Nada Si no te puedes quedar en casa Es tu problema Es tu responsabilidad ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tenemos la gente que sí planeamos? Los ricachones, los de billuyo Que ustedes, bola de nacos No se prepararon No hicieron nada para estar relajados Mira, yo en cuarentena, ¿sabes qué? Acá ocuparon ese carro Nuevo del año ¿Por qué? Porque estoy preparado Así es que Te me largas Mira, se me está cayendo Me vas a infectar Si... Te llevan a perder Si me infectas Si me cayó El sabrá Dios Hoy te respiré que me entró Lárgate de aquí, ¿eh? O te llamo a la policía de Volava Vámonos Fuera Hola, nacos ¿Eh? Por no plantear Che vida ¿Qué tal? Jefe A lo más le quiero decir Que no está tan fácil Así como ustedes Los ricachones piensan, ¿eh? Hay gente que si no salimos A trabajar No comemos No comemos, jefe Para que también le ponga Un poquito de corazón A esta situación, jefe Nada más dicen Quédate en casa Quédate en casa Pero está cabrito Está cabrito, jefe Dios lo bendiga Amigos, hace ratito Aquí pasó un señor Que me dijo Que a cambio de una propina Me ayudaba a cortar Este, el zacate Me dijo que por la cuarentena Y por, pues Escasez de trabajo, ¿verdad? Eh... No tenía, pues Suficiente para Para su familia Es increíble La situación en la que Estamos pasando Y hoy me gustaría Hacer este video Amigos, para decirles Que he visto Mucho famoso Mucho artista Mucho cantante Muchos actores Este, pidiéndole al pueblo Al público Que se queden en casa Y no me lo tomen a mal Yo entiendo esa parte Yo sé que es importante Para no seguir, pues Contagiándonos Sin embargo, amigos No a todo mundo Le podemos decir Quédate en casa Hay muchas personas Que están jugando Juzgando a los que ven Allá afuera, ¿verdad? Mira, qué irresponsables No se quedan en casa Pero la realidad Es que hay gente Que si se queda en casa No come Hay gente, queridos amigos Que la realidad Es que viven al día Viven cheque a cheque Hoy me gustaría Animarles, amigos Para que también, pues Podamos hacer hermandad Y podamos apoyarnos Los unos a los otros Miren, les voy a platicar No para pararme el cuello Pero Mayrita y su servidor Hemos estado hablando A nuestros vecinos A la gente que conocemos Para preguntarles Si están bien Si necesitan una ayuda Le hablé a un amigo Que ha venido aquí A arreglarme Algunas cercas ¿Verdad? Algunas cosas Pues aquí en el ranchito Y le pregunté ¿Están bien? También le pregunté Y él me dijo Sí, sí, sí No te preocupes Y al ratito Me habló su esposa Con mucha pena Me dice Mira, me vas a disculpar Yo sé que Él te dijo Que estamos bien Pero la verdad Es que la alacena Ya está escaseando Pero él, ¿verdad? Como es vergonzoso Pues no te quiso decir Yo le dije No, no te preocupes Mira, te vas a ir Vamos a ayudar Con un dinerito Y aquí tenemos despensa Y entre nosotros Sacamos lo que pudimos Y yo creo que De eso se trata Mis amigos Unirnos Como lo que somos Somos hermanos Yo creo que Todos juntos Estamos pasando Por esto Que sé que Que sé que no puede Hacerlo Así es que Les mando Mis oraciones Y les animo Ahí alrededor Sus vecinos Sus conocidos Pregunte Si están bien O pregunte Si ellos conocen A alguien Una familia En necesidad Y así Podernos Este Ayudar Nosotros El Charro y la Mayrita Estamos en Dallas, Texas Si usted conoce Una familia En necesidad Este Ojalá lo puedan Compartir ahí En los comentarios Este video Voy a estar activo Tratando de De leer Y con mucho gusto Podemos Podemos hacer algo ¿Verdad? Quizá no mucho Pero lo que se pueda Podemos hacer Incluso recoger Comida aquí alrededor Y pues Para eso estamos amigos Para ayudarnos Los unos a los otros Recuerda Hoy por ti Mañana por mí Hoy por mí Y mañana por ti Dios los bendiga Ánimo